Y a través de Benseme Producciones, Denseme Acordiones de Panamá, Torrente de Gallino en Tiempo Chitré, es precisa la ocasión para llamar a uno que ha levantado la bandera del folclor, con ustedes, el guardián de la bahía, Lili Samaniego, que nos dice hace, ¡Abi! ¡Ah! 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 Buen muchachos Por radio y televisión De todo el país entero Que se enteraron primero De una vieja discusión Pero yo soy cachimbón Me detiene ese desliz Donde a mi veo la perdiz Y todo aquel que me entiende Soy el viejo que defiende El folclor de mi país ¿Y qué tiene que ver la perdiz con eso? ¡Vaya! ¡Echa gitarra! ¡Vaya! ¡Ay Dios mío! ¡Este huevo! ¡Sentimiento muchachos nuevo! ¡Este es el francesco nuevo! ¡Tremendo más salón! ¡Ay! Allá la morena bella, linda como Raquelita Allá en el mil novecientos setenta que trancurría Catorce septiembre el día, nació un niño de talento Con más tu conocimiento, hoy defiendo a la nación Cantando en cada región, yo quisiera aclarar Yo nací para cantar, no pa' tocar acordeón Y que tiene que ver nación con eso Tremendo equipo de sonido, hoy no le hemos pedido aplauso para el equipo de sonido Tremendo sonido, un aplauso para Chapa, para Clavo y para Toña Se va la linda Se va, se va, se va, pa' Panamá, hombre Como bendición de Dios Como bendición de Dios mi pueblo tuvo un renombre Porque allá nació este hombre, diecinueve cincuenta y dos Así le expreso mi voz al compás de este torrente Y ustedes que están presentes los quiero felicitar Yo nací para cantar y pa' divertirte a la gente ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Venga por ahí un día mi colega Paisana de esta tierra, Melitza Quirós La reina de las alturas Le enviamos al charro de especial Gran baluarte Me agradezco presenters ¡Vamos! 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 Lloraré mi vida, yo vengo de la montaña Pobrecita de la ex, todavía no supera Que la patrón soy yo, y que haga lo que quiera Pobrecita de la ex, todavía no supera Que la patrón soy yo, y que haga lo que quiera La reina de los cantores, cuando comienza a cantar Hasta puede dibujar, un mundo de mil colores El aroma de las flores, me perfuman con amor Si se me acerca un señor, le doy un cálido abrazo Es que amo a cada paso, al público espectador Alejandro Torres y yo Ya estuvimos conversando amenamente, dialogando Y allí todo terminó Señores, que sucedió, de que yo le dije así Tú eres amigo para mí Pero decirte quisiera, pa' acabar las cantaderas Tendrán que matarme a mí Vaya ¡Echala! ¡Ella está la policía! ¡El que se importa mal! ¡Ey! ¡Glasa de feria! ¡Ella está llegando ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aiga la pulita! ¡Mella lástima! Que no me quieran Lindas como Raquelita Y si me critican pues no me interesa, no me molesta que digan y digan Que soy perretero, borracho y bohemio, que voy a morirme entre la bebida Déjenme decirles que cuando no muere, todo lo que tiene queda la deriva Por eso brindemos lo que estamos vivos, bebiendo aguardiento y en esa cantina Yo no sé qué está pasando Si ese bochinche es muy cierto, mas ama Niego despierto, pues sueña con Alejandro Yo no sé qué está pasando, ese artista de conciencia, ese artista de experiencia Mejor el bochinche borre entre usted y Alejandro Torres Hay muy poca diferencia Todo eso es fiesta, Lili Ay mamá mía, Dios mío No, ya ustedes arreglaron Pero el rumrum lo había Y lo hay Pero todo se arregló Pero tuve que hablar yo Donde estaba el resto de los cantadores del país que estaban organizados Donde tenían la lengua Es que yo no, yo no me meto en esa clase de pelea Tú una vez tuviste un problema con mi hermano Toñito en mi pueblo Y yo no me metí Y a los quince días estaban abrazándose y besándose Yo le dije a la mujer cuando vi la baila que se viralizó Digo yo, de aquí a quince días están abrazándose y besándose Y ya se acabó el problema Dicen que soy un aventurero Dicen que soy un aventurero Dicen que soy un aventurero Yo soy mujeriego, me gustan las bellas Yo quiero muchachas que vengan a estrellas Yo soy un cantor, que soy jugador Yo soy jugador Me gustan los gallos Juego caballo Vengo a comer Y yo de aquí me iré mañana Cuando yo oí la pelea Cuando yo oí la pelea de Lili Y el acordeonista Yo dije son dos artistas Escuche Para que vean Dice Bebito No creas Lili tiene la experiencia Alejandro La secuencia Y Lili tiene la voz Pero sé que entre ellos dos Allí es la diferencia Ahora sí pues Ay, mi vida Parece que voy subiendo Y a la loma de Alzanagua Ay, dicen que soy Ay, dicen que soy Una aventurera Ay, dicen que soy Una aventurera Y me gustan las fiestas Las burgas Los toros La hierra Los lazos Y las cantaveras Estudio, trabajo Cocino hasta el lomo Yo vivo contenta Y no soy cualquiera Ay, dicen que soy Una aventurera Ay, dicen que soy Una aventurera Y me gustan las fiestas Las burgas Los toros La hierra Los lazos Y las cantaveras Estudio, trabajo Cocino hasta el lomo Yo vivo contenta Y no soy cualquiera Lili tiene la experiencia Lili tiene la experiencia Yo lo estoy felicitando Entre bebito y Armando Hay muy poca diferencia Eso fue lo que dijeron Ya se le fue la conciencia Con lo que estamos cantando Pero ya estoy observando La gente me escuchará No se preocupen Por algo es que estoy aquí Por algo es que estoy aquí Los que me escuchan cantando Un aplauso para Alejandro Y otro aplauso para mí Sé que cantaste en Capira Una fiesta a su nivel Le diste la mano Le diste la mano a él Y borraste la mentira Con su nombre que se impira Quiero que sigas cantando Quiero que sigas luchando Por eso que desde luego Quiero ver a Sama Diego Con el corte de Alejandro Ahora sí vaya que da bonito Ahora es que somos grandes Alejandro y yo ¡Carajo! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! Son las cuatro de la mañana Sírveme otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es la fuerza del licor Que calma este desespero Son las cuatro de la mañana Sírveme otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es la fuerza del licor Que calma este desespero ¡Ay, mamá mía! Bueno, Raquelita dice Saben, saben que soy una aventurera Pero cuando yo digo es aventurero ¿Saben? ¡Ay, mañá mía! Dicen que soy 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 Estoy por aquí Cantando estos versos Con mucho cariño Y es para ustedes Ven este día a Jocelyn García de la Dominicana Y tengo el copé y me voy mañana Lili, tú eres gran artista Lili, tú eres gran artista Eres orgullo, santeño Te lanzaste muy pequeño Al verso con la conquista Estás en primera lista Así lo dice el gorrión Tú eres hombre, cachimbón Y a tu poesía yo me entrego El que ofende a Samaniego Ofende la tradición Así mismo es Así mismo es Oh, la guitarra 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 Oh, la mañanita Oh, la madrugada Y ese morenito Oh, la guitarra Oh, la guitarra Y ande por donde ande Oh, la guitarra Evening El gal Daniel Otega Sentimiento, José Quiroz, José de Gracia, uno por uno, Elisa. Que viva la décima, que viva Panamá, que viva Elisa Mariego. Se nos va la vida, que barbaridad, que los años pasan y eso sí no vuelve más. Ay, se nos va la vida, que barbaridad, que los años pasan y eso sí no vuelve más. Que es triste llegar a viejo, sin encontrar suelo, sin encontrar niño, sin llegar a viejo. Que viva, viva Panamá, que viva, viva Panamá. Que viva, viva Panamá, que viva, viva Panamá. En la playa de Agallito, dame un beso, Zalaito En la playa de Domicil, dame un beso, Zalaito En la playa de Marimar, dame un beso, Zalaito Esto solo se ve en las tierras del Copé La fiesta de Ando Villanue, después de esta cantadera Vienen Daniel Ortega y Víctor Bernal ¡Viva la suerte! ¡Viva la suerte! ¡Viva la suerte! ¡Viva! ¡Viva la suerte! 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 ¡Viva la suerte vamos a cantarle a usted, aunque sea un pie ahí de parte de los muchachos por acá estamos por acá en todas partes Lili Zamaniega Oficial BCM Producho, Décimas y Yacordión en vivo, cuidado ahí muchachos no es que los quiero portar, sino que tienen una cámara al lado, cuidado cuidado ahí con la, gracias gracias muchachos, sabemos lo que son ustedes están gozando la cantadera y hay que tratar bien a nuestra gente también bueno que bien que estamos contentos seguimos, oye que espectáculo gracias